¡Noice! El tipo volador Y hay un par de Pokémon tipo volador que hay en la siguiente ruta Entonces voy a necesitar definitivamente un Pokémon que pueda lidiar contra esas cosas Por cierto, como pueden ver, he decidido tener la regla de los caramelos raros Vamos a usar los caramelos raros, por supuesto, para llevar a los Pokémon a un nivel un tanto decente Sin tener que tardar mucho tiempo en levelear Pero también quiero aclarar que también voy a usar la contrarregla que había dicho La contrarregla que indica que si usas caramelos raros Tienes que sí o sí hacer todos los entrenadores que hay en la ruta No podemos saltarnos ni uno Justo aquí tenemos una entrenadora que tiene a dos Pidgeys Y dos Pidgeys pueden ser muy molestos cuando tienes dos Pokémon que son débiles al tipo volador Yo creo que estos Pidgeys son, creo que nivel 9, a nivel 9, no debería ser tanto problema Por eso no los subí, a pesar de que técnicamente el tope de nivel de esta parte del juego es 14 o 15 No me acuerdo, el Onix de Brock He decidido subirlo solamente a nivel 12 Porque los entrenadores tampoco es como que vayan a estar más arriba de nivel 12 Y como pueden ver, Mini de hecho está lidiando bastante bien con estos Pidgeys Excepto que justo ahora acaba de fallar su movimiento Es un poco molesto Pero... ¡No, Mini! Tiene arena en los ojos al parecer Podría morir Ok, no, no va a morir Es decir, podría morir si falla este siguiente golpe Aunque probablemente me iba a quedar a uno Porque me hizo 6 de daño la última vez Entonces, espero yo que no No, 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 no Impresionante Hemos perdido al primer Pokémon Debo admitir que no fue lo mejor del mundo Pero tampoco fue mi culpa Pikachu falló dos veces el movimiento Quiero ver ¿Qué precisión tiene ataque furia? Yo pensé que era 100% Es 80 y... Oh my god Aparte, no veis si me dio un crítico Porque tenía... Esto, tenía el juego acelerado No veis si fue un crítico Pero sé que me hizo malicioso dos veces Entonces... Eso pudo haber... Eso pudo haber sido un problema Aparte, creo que su naturaleza es menos Defensa física Por lo cual también, pues... Es un peligro Y para aquellos que no saben En un... En un Megalock Las reglas de los Pokémon muertos Son un poco diferentes Porque... Obviamente el Megalock te indica... Voy a ir a curar Obviamente el Megalock te indica Que hay que pasar Un juego de cada generación Y... Obviamente está la regla De los Nuzlocs De que no puedes repetir Pokémon Lo cual significa que... Ahora que Pikachu ha muerto No puede utilizar ningún Beedrill Si me llega a volver a salir Beedrill En algún otro juego De los próximos... Ocho generaciones Que vamos a jugar Iba a decir siete De las próximas ocho generaciones Que vamos a jugar No lo puedo usar No lo puedo usar Tengo que dejar a Pikachu en la caja Tenme un segundo Aunque bueno Creo que en la octava Y novena generación No existe Beedrill Bueno Creo que no hay... Ah... Weedrill Ni nada por el estilo Entonces... Al menos creo que hasta la séptima No sé si en la séptima generación Creo que no O sea Si está Pero solo transferido Creo que no puedes conseguir A un... A un Weedrill En Sol y Luna O en Ultra Sol y Ultra Luna ¡Oh! Aprendí hipercolmillo 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 es un movimiento también De ochenta y cinco de precisión Pero al menos hipercolmillo Sí... Creo que tiene como... ¿Cuánto? ¿70 de daño? Un poco más En esta ruta de hecho También tenemos un nuevo Pokémon Es ruta tres Ah... Ya tenemos a... De los que pueden salir aquí Ya tenemos a Rattata Y a... Y a Pichi Por lo cual... Hay varias opciones De hecho Está Spirrow Está Mankey Está Jigglypuff Lo cual No sería tan malo La verdad Creo que Wigglytuff Puede ser muy decente Es un... Es un muy buen tanque Aparte podemos evolucionarlo Bastante rápido Y la verdad Es que de todos ellos Creo que todos son buenos Spirrow es un muy buen tipo volador Cosa que definitivamente Nos hace falta Eh... Mankey no es el mejor tipo lucha que hay Creo que Machamp Sería mucho mejor que... Que Primate Mmm... Pero... Supongo que lo podemos utilizar Para... Para algunos... Algunos aspectos Porque creo que un tipo lucha No es muy útil Al menos a este punto del juego Definitivamente 69 de experiencia Nice Lechuga quiere aprender Ok Este es el punto donde Lechuga aprende Creo que Polvo, Veneno y Paralizador Y de los dos Creo que Paralizador Es un poco mejor Así que Vamos a ponerle Paralizador Oh Es Omnifero Wait ¿Aprende los tres? No me acuerdo si aprende los tres No se quitar el cruñido Somnifero no me interesa tanto Prefiero Paralizador La verdad Ok Solo aprende dos ¿En qué nivel? Yo pensé que aprendía Polvo, Veneno y Paralizador Obviamente estoy Estoy bastante mal con esto Vamos a usar un antídoto Para Mini Y vamos a usar una poción Ah... El tipo de aquí abajo Ese que está ahí Tiene un... Spirrow nivel 15 Entonces Ni de pedo me voy a meter con él todavía Como tenés que verse perdón No se me gustó Se me va el día Aún encima de la nueva Con la letra Y yo since me des jointed Y pero con un ok Y ve через el día Ok, vamos a ver cuál es nuestro Encuentro de la ruta 3 ¡Eh! Es un Spearrow Muy bien Buen Pokémon tipo volador No me quejo Pero tenemos un Spearrow, sé feliz Ok Ah, por cierto Hay algo más que quiero decir Todavía están los miembros del canal Si alguno de ustedes quiere convertirse en miembro Puede hacerlo en el enlace que voy a dejar en la descripción Ahí en el enlace dice ¡Conviértete en miembro! Y puedes convertirte en miembro Y si tienes miembro, si ves la Pokebolita Al lado de tu nombre cuando escribes en mi canal Puedes dejar un comentario diciendo Morpho, si capturas tal Pokémon Ponle mi nombre O ponle algún otro nombre O ponle algún nombre gracioso Que yo quiero que le pongas No nombres funables, por favor Pero vamos a ponerle Jack Y probablemente dirán Morpho, qué vendido ¿Por qué solamente para los miembros? ¿Por qué solo los que te dan dinero? Y yo voy a responder Si soy No tengo No tengo otra respuesta Y supongo que depende de cómo vayan mis encuentros Es lo que voy a hacer Por cierto, este Spearro era nivel 14 No nivel 15 Y Mini lo pudo acabar de un solo golpe Mini es poderosa Mini es muy muy poderosa Vamos a encontrar una ballaranja Y vamos al Monte Luna Tenemos muy buenas opciones en el Monte Luna ¿Pelé contra ella? Sí, ok Tenemos muy buenas opciones en el Monte Luna Tenemos a Geoduth Subat Quizás un Clefairy Sería interesante Por cierto, no olviden recoger esta valla de aquí Valla Kaki Nos va a servir para Mystic El cual probablemente vamos a hacer el día de hoy Subimos a Jack El Spearro Jack Spearro A nivel 12 De hecho, no Vamos a poner a Lechuga al principio Porque Vamos a Vamos a capturar un Pokémon Y Nuestro encuentro del Monte Luna Es un Subat Ok Esto nos elimina a Golbat y a Subat De muchas otras cuevas Lo cual es bastante bueno Subat puede no ser el mejor Pokémon tipo volador Y la verdad es que es mucho más útil En otras generaciones Sobre todo porque En este juego Está esta estúpida regla Que si no tienes el El Apokedex nacional Tu Pokémon no puede evolucionar Es decir, no podemos tener un Crobat Tristemente Y Subat se vuelve útil Básicamente cuando es Crobat Entonces Vamos a poner a Jack al principio Y de hecho vamos a usar un repelente El repelente Algunas personas pueden estar a favor Algunas personas pueden estar en contra Porque hay incluso gente Que va Mucho, mucho más allá En cuanto a las reglas del Nuz Lo que dicen Oh, no puedes usar repelentes Y tienes que combatir Todos los encuentros salvajes Eso para mí Ya es demasiado overkill La verdad Siento que eso ya es Ya es demasiado Para un reto Así que Vamos a usar repelentes Vamos a evitar encuentros Simplemente para poder avanzar más rápido De igual forma Vamos a ser Todos los entrenadores Que hay en esta ruta Y precisamente para eso quería a Jack Porque hay un par de cazabichos aquí Los cuales tengo que enfrentar Y Jack Como pueden ver Puede lidiar bastante bien con ellos Entonces También para eso quería a Jack Aparte de un par de No encuentros Perdón Aparte de un par de objetos Que podemos encontrar aquí Realmente no hay mucho Que pueda decir Esto es un antiparalizante Esto nos puede servir Si Nos llegan a paralizar Esta chica tiene Un La Ferry Es súper molesto La Ferry también Es Básicamente la versión premium De Jigglypuff Pregúntenle A Pokémon Unite Oh Miren quién subió A nivel 16 La chiquita está a punto de evolucionar Gracias al Ferry Ferry puede ser muy molesto Pero da muy buena experiencia Al menos La verdad es que Ivy Sword Nos garantiza El El segundo gimnasio No es tan complicado Teniendo a Ivy Sword ahí No опять Salida No 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 Gracias. 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 Gabutops es muy bueno. Elix es mucho más útil porque tiene más ataque especial, así que es mucho más útil en otras generaciones donde hay movimientos tipo roga que son especiales, como por ejemplo Poder Pasado, que es uno de los movimientos que aprenden todos los fósiles. Así que al menos por ahora creo que el fósil domo es un poco más útil. Gabutops yo sé que puede lidiar con eso. Estos dos tipos nos van a enseñar Mega Patada y Mega Puño, no son movimientos muy útiles que digamos. Yo recuerdo que había algo aquí. Al parecer no, ok. Y creo que aquí hay una MT que es Atracción. Ah, no, es rojito. Atracción creo que está arriba. Y es de Ruta 4, por cierto. Esto significa que podemos capturar a un nuevo Pokémon. Ah, Spirrow ya lo tenemos. Ratata ya lo tenemos. Así que creo que está entre Monkey. No me acuerdo si Monkey sale en esta ruta. Y Ikans. Ikans es muy buen Pokémon. No me molestaría tener uno. Ok, es un Spirrow. Significa que es duplicado. Significa que ya lo tenemos. Significa que vamos a poder elegir algún otro Pokémon. Bueno, no elegir. Pero pues tenemos que esperar a que salga otro Pokémon. Si estás jugando a Verde Hoja vas a tener a Sandrew. Sandrew también es muy buen Pokémon. Es muy útil sobre todo para el tercer gimnasio. Ikans por su lado. Si tiene Intimidación es perfecto. Si no tiene Intimidación es un poco malo. Pero tiene Intimidación. Esto es bueno. Intimidación es una de las mejores habilidades que puedes elegir. Que puedes tener más bien en cualquier Nuzlocke. Significa que cuando tu Pokémon entra a combate. Va a reducir el ataque en un estado del Pokémon oponente. Sobre todo si te estás enfrentando a Pokémon. Que utilizan mucho su ataque físico. Esto puede ayudar bastante. Aparte que Arbok no es mal Pokémon. Siento que Arbok es... Son esos Pokémon muy infravalorados. Que estoy seguro que pueden servir. Que pueden ayudar muchísimo. Así que vamos a ponerle Kai. Como Cobra Kai. Esperamos que haya salido de buena naturaleza. Y con esto así como así llegamos a Ciudad Celeste. Ciudad Celeste... Lo primero que hay que hacer... Esto ya lo tengo como que programado en mi mente. Es decir por este caramelo raro que está aquí. ¿Te sirve? No, porque estamos jugando con caramelos raros. Entonces realmente no es muy útil que digamos. Tenemos dos opciones. Podemos ir a pelear contra... Contra nuestro rival. Pero yo creo que voy a ir directo... Por el... Por el líder de gimnasio. Por cierto que también... ¡Uff! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es este! Es firme en otra vez a firme con intimidación. Creo que es uno de los mejores... De los mejores artbox que puedo llegar a tener sin duda. Topo de nivel de este gimnasio es 22. El... El Star Me de Missy es a nivel 22. Ah... Hay que tomar mucho eso en cuenta. Pero también tienes que tener cuidado. Por ejemplo si estás jugando con caramelos raros. No sugiero llevar a todos tus Pokémon a nivel 22. Creo que déjalos por el 20. ¿Por qué? Porque siguen muchos... Y me refiero a muchos entrenadores... En la siguiente ruta. Y vas a... Vas a tener... Vas a tener que subir de nivel a tus Pokémon. Y el próximo tope de nivel... Después de este... Es 24. Solamente hay una diferencia de dos niveles. El Raichu de Surge... Si mal no recuerdo está al 24. Entonces... Tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Vamos a enfrentar al Misty... Al Star Me de dos niveles por debajo. Pero creo que... Creo que aún así lo vamos a poder manejar. Ah... Por ahora no voy a subir de nivel a mis Pokémon. Porque estoy... Tengo... Estoy bastante confiado... De que... Puedo vencer a Misty solamente con Lechuga. Lo que sí vamos a hacer es abrir el saco Bayas. Y vamos a darle una Bayacaki. La Bayacaki... Las Bayas en los Pokémon funcionan de una forma bastante peculiar. Se equipan a los Pokémon y cuando... Cuando se cumplan ciertos requerimientos... El Pokémon utilizará la valla. En este caso... Si mi Pokémon queda confundido en combate... La Bayacaki se utilizará automáticamente. Y esto va a curar... A Lechuga de la confusión. Esto es bastante útil sobre todo en un Hardlock. En donde no puedes utilizar objetos... Objetos... Objetos de tu bolsa en combate. No puedes utilizar tu bolsa. Básicamente. Pero como son objetos que tu Pokémon utiliza. No los estás utilizando tú. Esto entra dentro de las reglas de un Hardlock. Entonces... Recomiendo mucho... Checar las vallas. Sobre todo si estás jugando Pokémon Esmeralda. Pokémon Robi y Zafiro. Las vallas son tus aliadas. Las vallas son bastante buenas. Y siempre deberías tener... Bien en cuenta las vallas... Que puedes equipar a tus Pokémon. Pero vamos a enfrentar a Misty. Vamos a ver qué pasa. Ahí la tenemos de hecho... De fondo aquí al lado. Aunque no es la misma Misty. Creo que esa es la Misty de Hardgold Sol Silver. Pero aún así... No importa. Vamos a pelear contra Misty. A ver... Cómo nos va. El movimiento insignia que va a tener Misty... Es... Hidropulso. El cual es un movimiento que puede... Llegar a confundirte. Es por eso que tenemos la valla de Kaki. Y Misty es muy conocida por hacer trampa... Y confundir siempre en el primer movimiento que utiliza. Entonces... Vamos al Hidropulso aquí. Por cierto... Ok. No me confundió. ¿Cuántos? No vi cuántos PPs me quedan. Creo que me quedan como 4 o 5. Espero yo que sean suficientes. Chuga sube nivel 20. Oh, está nivel 21. Ok. Pensé que era nivel 22. Es nivel 21. Qué bueno que no lo... Qué bueno que no lo subí. Me quedan 4. Vamos a... Voy a usar Drenadoras, de hecho. La razón de usar Drenadoras es precisamente por eso. Starmy tiene rapidez. El cual es un movimiento que sí puede llegar a hacerme daño. Y aparte tiene recuperación. Y al ser más rápido... Si no hago suficiente daño, podemos entrar en un loop donde yo le hago daño. Y luego Starmy usa recuperación. Luego yo le hago daño. Luego Starmy usa recuperación. Es muy molesto. Entonces, lo recomendable, en este caso si utilizamos a lechuga. Es utilizar precisamente eso. Las Drenadoras, aparte de curarme, le va a quitar vida a Starmy. Aquí, por ejemplo, va a utilizar... O simplemente puede dejarse morir. Ok, creo que Misty no es tan inteligente que digamos. Pero lechuga llegó al nivel 21. Que es básicamente el tope nivel. Voy a tener que tener mucho cuidado con lechuga. De lo contrario, no la voy a poder utilizar en el tercer gimnasio. Pero tenemos la medalla cascada. Easy Money, GG, Easy Peasy, Lemon Squeezy. Como quieran decirle, no importa. Hemos ganado. Aparte que nos da una muy buena MT. Que es Hidropulso. Hidropulso es un gran movimiento. Sobre todo si tienes a War Turtle a este punto. War Turtle puede aprenderlo. Nidoking puede aprender Hidropulso. Lo cual ayuda muchísimo. Creo que Claffable también puede aprenderlo. Creo que Wigglytuff también puede aprenderlo. Hay muchos Pokémon que pueden aprender Hidropulso. Estoy seguro que Ratata también puede aprender Hidropulso. Pero no le voy a enseñar Hidropulso a mi Ratata. Así que no hay ningún problema. Pero bueno, este ha sido el segundo episodio del Megalock. Tristemente tenemos ya una muerte. Pikachu, descanses en paz. Es tu culpa por haber fallado sus movimientos. No me arrepiento de nada. Bueno, nos vemos en el tercer episodio. Como pueden ver, estoy subiendo dos veces por semana este Megalock. Los videos van a ser los sábados y los miércoles. Sábados y miércoles vamos a tener Megalock. Y los lunes hay videos de Minecraft. Así que quédense, suscríbanse, denle like. Y ya saben, si quieren convertirse en miembros y decir Morpho ponle tal nombre a un Pokémon. Ahí está, es súper barato. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.